qué pasa amigos y entusiastas de la sublimación hoy vamos a cambiar un poco vamos a enseñar cómo poner lo que es el foil en un sustrato rígido en este caso sería una taza el foil como sabemos es un material de un acabado metalizado pero con el fondo plástico como este ya sabemos es delgado se pega hay unos que son adhecidos con un adhesivo y otros que son reactivos a tuner en este video vamos a implementar la forma de poner un foil de tuner entonces lo que vamos a necesitar va a ser obviamente nuestro foil nuestro diseño que va a ser en negro vamos a ocupar una taza para sublimación y vamos a ocupar nuestra impresora digital la impresora digital es una impresora que trabaja con tuner entonces no vamos a ocupar hoy nuestra impresora de sublimación entonces es importante que sepamos que nuestra impresora tiene que ser un equipo monocromático o sea que imprima solamente con el toner negro ya que sobre ese toner vamos a adherir el foil el foil con los acabados ya saben dorados plateados cobrizos en arco iris no sé hay bastantes bastantes acabados muy 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 interesantes depende el que tengamos pues ya vamos a tener ese acabado mas o menos que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a poner solamente foil pero podemos tener tazas también con este tipo de efectos esta ya lleva sublimación y el foil en la parte de arriba que nos da ese brillo tan característico no queda tan tan robusto como el como el vinil textil que se siente al tacto este queda muy suave pero se debe tener ciertos cuidados como en el lavado obviamente no tallar muy fuerte no meter en hornos de microondas tampoco no lo resiste ni en hornos de convección ni nada de eso obviamente como es un acabado plástico pues si nos va a crear o nos crearía algún tipo de problema al momento de meterlo a cualquier horno se nos quemaría de ahí en fuera no existe otro tipo de recomendación siempre tener mucho cuidado obviamente y en especial manejarlo de forma delicada porque como el material es delgado lo podemos maltratar entonces vamos a hacer ahorita nuestra plantilla vamos a poner esta imagen vamos a poner esta imagen y lo vamos por acá lo vamos aquí vamos a pasar nuestra imagen que ya esta prácticamente preparada otra copa otra copa otra copa y listo ahora vamos a mandar a imprimir nuestro archivo para esto como ya dijimos vamos a utilizar nuestra Brother HL1200 vamos a usar nuestros archivos vamos a pasarla a este lado que hace la impresión bastante rápido ok Ok, aquí ya salió nuestra impresión Entonces vamos ahorita a calentar nuestra plancha Y regresamos Bueno, la plancha se va a programar 160 grados Vamos a configurar Aquí ya tenemos 160 grados Entonces así que se quedan Y vamos a preparar nuestra taza Recuerden que la taza se debe de limpiar perfectamente Lo único que vamos a hacer Vamos a aplicar nuestra imagen Y ya tenemos Importante El papel no es un papel normal Es un papel transfer También se le dicen papel CPM Entonces No vayan a pensar que es un Papel común y corriente Que es un papel bond O cualquier de esas cosas Se llama este Papel CPM No sé en otros países Como se le conozca Pero Por lo menos aquí en México Se le conoce como papel CPM Acuérdense de eso Entonces ya estamos esperando A que caliente nuestra plancha Y vamos a planchar Durante 60 segundos Acuérdense que va a haber Una pequeña variación Por el tema de La baja de la temperatura Entonces vamos a Colocar nuestra taza 90 segundos Lo que sería Minuto y medio Para que nuestro material Quede bien adeleado La presión Como ya saben Yo no manejo Esos temas de presión media alta Ni esas cosas Porque ya tenemos Una máquina Para medir presiones Entonces Lo que yo les sugiero Para que no se compliquen Es Cerrar su prensa Con la taza ya puesta Y una vez que ya no se mueva Eso va a ser la Le vamos a girar Una vuelta y media Eso sí En la perilla De presión Y con eso es la suficiente Para que quede bien El material ¿Vale? Aquí en este canal No usamos el término De presión media alta Ni media baja Ni media nada Ya estamos llegando Al minuto Estas También se pueden comprar Por internet Mercado Libre Y Amazon Si las llegué a ver Estas hojas Pero las venden Por paquetes 100 hojas Y por lo menos En México Esta me parece Que como 1300 pesos El paquete Con esas 100 hojas Entonces Para que lo tengan Muy presente eso Listo Vamos a Vamos a sacar Nuestra taza Y así como está Vamos a esperar A que Se enfríe Entonces Esperamos el enfriamiento Y regresamos Bueno pues ya la taza Está fría Entonces vamos a Proceder a retirar Nuestro foil Como lo adherimos Vamos a Ir despegando 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 Y aquí está El resultado final Obviamente Lo que les comenté Donde no Había Toner Pues el Foil no se adhirió Correctamente Pero Aquí ya tienen Su taza Terminada Con un Acabado Metalizado Ya depende El que le quieran Poner Es el resultado Que ustedes van a obtener También hay que Limpiar bien La impresora Para evitar Puntitos Como estos Pero bueno Estos ya se solucionan Este es nada más Un Pequeño Tutorial básico De como hacer Este Procedimiento Ya Cada uno Le podrá hacer Sus modificaciones Para adaptarlo Tanto a sus Planchas Como a sus Insumos Entonces Nos vemos En el próximo Tutorial A ver que otra cosa Se nos ocurre Dejen su comentario Suscríbanse Denle like Al pequeño Video Si les gustó Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.